Recomiendo, estamos aquí en el hotel Hernandaria de Santa Fe, compartiendo en este caso un desayuno junto con el secretario general que tiene el departamento de la capital de Anzafe, con Rodrigo Alonso. ¿Cómo andas, Rodrigo? ¿Qué tal, Maxi? Gracias por venir al programa. No, gracias a vos por invitación. Se hizo público el conocimiento del cronograma para los empleados públicos y los docentes de la provincia de Santa Fe. Con ese sin sabor, ¿con qué sensaciones te encontrás? No, primero con muchísima preocupación. Preocupación porque primero venimos de una situación donde venimos reclamando la convocatoria a la paritaria. La paritaria salarial se ha suspendido a partir del 19 de marzo. Esto es algo que a nosotros nos preocupa muchísimo porque implica la no discusión de una actualización que es necesaria tanto para los compañeros activos como para los compañeros jubilados. Durante el año 2020 los docentes no tuvimos aumento en la provincia de Santa Fe. Y esa es la preocupación. La preocupación es que hubo un aumento en la canasta básica de alimentos, pero que esto no se vio trasladado a los salarios de los compañeros activos y jubilados. Así que este es un primer punto. Un primer punto que venimos de una situación paritaria en donde no estamos siendo convocados para discutir el salario ni para discutir todas las condiciones de trabajo. Y encima de esto se da a conocer un cronograma donde se paga a destiempo, porque se paga fuera de los términos legales. Y es por eso que los docentes del 7 y 8 de julio llevamos adelante un cese de actividades. ¿Por qué lo hacemos? Porque el gobierno está incumpliendo con una obligación, que es la obligación de pagar en tiempo y forma a todas las compañeras y a todos los compañeros. Que no van a cobrar al cuarto día hábil, o sea, no van a cobrar el 6 de julio, van a cobrar el 13, 14 y el 15 de julio. Algo inaceptable para nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, que como respuesta a ese paro que van a realizar ustedes, reciban como contratación que se les va a descontar el día de trabajo. Bueno, en primer lugar no corresponde. No corresponde el descuento porque acá el que está incumpliendo es la patronal, es el gobierno de la provincia. Y en segundo lugar, con una definición claramente política, la solución nunca es la amenaza, nunca es el apriete. La solución es la decisión política. Claro, o la reunión de paritario, aunque sea por lo menos. Claro, y la decisión política es decir, la voluntad de solucionar los conflictos que tenemos los trabajadores. Ahora, cuando hablamos de conflictos de los trabajadores, ¿cómo no vamos a hablar de los conflictos que tenemos los docentes? ¿Cómo no vamos a decir que los docentes tenemos el sueldo congelado, no se discute la sobrecarga laboral, no se discute la situación de los reemplazantes, no se discute la situación y el trabajo que llevan adelante los equipos directivos para sostener la alimentación de nuestros estudiantes? Todo eso no se está discutiendo en la provincia de Santa Fe. Porque esta crisis, que es una crisis mundial, es una crisis que afecta a la Argentina, que impacta en todas las provincias, eso nadie lo pone en discusión. Ahora, ¿cómo puede ser que haya provincias argentinas, la gran mayoría de las provincias, que otorgamos reconocimiento salarial a los docentes? Y en la provincia de Santa Fe no. ¿Cómo puede ser? Hay una crisis. La crisis la tenemos que seguir pagando los trabajadores. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que ya venimos de hace cuatro años perdiendo derechos. Y que esa pérdida de derechos que tenemos los trabajadores implica pérdida de salario, pérdida de condiciones de trabajo. Y que tiene que haber una política del gobierno provincial de dar vuelta a esa situación, de modificar la política. Lo que el gobierno tiene que hacer, modificar la política. Tiene que llevar adelante políticas que impliquen mejorar las condiciones de trabajo, mejorar la escuela pública. Y para eso es necesario la discusión paritaria, para eso es necesario también que haya una voluntad de pagar en tiempo y forma los salarios de todos. ¿Crees que julio va a ser como si fuera marzo? Digo, porque, digo, si uno habla de paritaria, de política salarial, digo, de que lo que se arregle va a ser a partir de julio y no a partir de los meses anteriores? Sí, lo primero que nosotros creemos, Maxi, es que estamos en una situación que es angustiante. La mayoría de los docentes estamos por debajo de la línea de la pobreza. En consecuencia, julio tiene que ser el mes en donde el gobierno otorga un aumento de emergencia. Después discutiremos en la mesa paritaria porcentaje, metodología, a qué ítem del salario se van aumentando, de qué manera. Lo que nosotros creemos es que el mes de julio tiene que ser el mes en donde el gobierno empiece a reconocer salarialmente a los docentes activos y jubilados a través de un aumento de emergencia y a partir de ahí empezar a discutir todo. El salario, las condiciones de trabajo, esta sobrecarga laboral que tenemos. Los docentes estamos trabajando más horas de lo que corresponde, pero no solamente eso, sino que estamos poniendo la computadora, se rompe la computadora, pagamos la computadora, pagamos internet, problemas con los teléfonos, pagamos el teléfono, porque en esta pandemia la escuela pública se está sosteniendo con el bolsillo de los trabajadores. Esta es la verdad. Y en la pandemia nosotros entendemos que no es justificativo para el gobierno para no convocarnos a discutir. Es más, el gobierno nacional ya discutió en paritaria aumento salarial en el mes de febrero y permanentemente se están discutiendo las condiciones de trabajo. O sea, hay reuniones paritarias periódicas. En consecuencia, ¿se puede convocar a paritaria? Por supuesto. ¿Se debe convocar a paritaria? Por supuesto que se debe discutir y acordar las políticas que impliquen mejorar el salario, mejorar las condiciones de trabajo que implica también mejorar la escuela pública. Con todos estos años de experiencia que tenés, de estar, de escuchar cuando eras más joven, digo en su momento a José Tessa, ¿qué vilumbras al final del camino? ¿Hay optimismo? No, sí, siempre uno tiene... Cuando hay militancia, uno siempre tiene la expectativa, la esperanza de poder modificar las políticas, de poder modificar la realidad, en beneficio de lo que uno cree, que es en beneficio, en este caso, de las trabajadoras, de los trabajadores, de esto que tanto queremos, que es la escuela pública. Nosotros siempre aspiramos a eso. Pero para eso también tiene que haber voluntad. No solamente tiene que haber voluntad de una parte, tiene que haber voluntad de todas las partes. Nosotros instamos al gobierno a que modifique las políticas. Instamos al gobierno que pueda escuchar a las trabajadoras, que pueda escuchar a los trabajadores y que tome decisiones que vayan en línea de poder beneficiarnos, no solamente en términos económicos, sino también en condiciones de trabajo. La escuela pública implica que las decisiones se tomen en conjunto. Nunca las decisiones se pueden tomar de manera unilateral. El gobierno se equivoca si cree que el camino es una decisión bilateral. Siempre el camino tiene que ser compartido, tiene que ser discutido, tiene que ser debatido y en conjunto poder avanzar hacia esa escuela que todos queremos. Rodrigo, gracias por este minuto. Vamos a seguir charlando. Con mucho gusto. Porque yo creo que esto es el comienzo del camino. Que esperemos que llegue a buen puerto. Ojalá que sí. Pero que es el comienzo. Ese también es el deseo nuestro. Gracias, Rodrigo. Con Rodrigo Alonso, el secretario general que tiene en Zafela Capital, hablando, charlando sobre la realidad que viven los docentes, sobre este pedido para que se recompongan los salarios, para que haya, aunque sea una ayuda de emergencia, ahora extraordinariamente en julio y que posteriormente se llame y se convoque a las paritarias para recomponer el salario de cada uno de los docentes de la provincia de Santa Fe. Aquí, en este caso del Hotel Hernandaria de Santa Fe, lo recomiendo.